Buenos días, don Ramón, con gusto estar con ustedes. Sí, lo veo apagado. Sí, cabizbajo. Lleva dos días con ese anillo. Se han caído las acciones en Wall Street. ¿Qué le ha pasado? El Dow Jones, el Chinchón, ¿cuál se cayó? No, don Ramón, para nada. Pero no importa cuántos retos uno tenga que enfrentar en otros momentos del día, en otros espacios, este siempre es un lugar donde es placentero encontrarse con la gente. Decreto de ley para enfrentar al niño aprobado y el de finanzas público negado. La Corte Constitucional dio paso al primer debate de ley del jueves pasado, pero con algunos reparos el artículo enviado por el presidente Guillermo Lazo el 5 de septiembre pasado. No pasó. El gobierno ha remitido a la Corte Constitucional total siete decretos. El decreto de finanzas, justamente, este económico urgente, trataba de proponer la eliminación de los intereses, ¿no? La no cancelación de los intereses que se han formado durante este tiempo de deuda que ha mantenido el Estado con el IES. Así también trataba de reformar ciertas asignaciones, tanto para salud y educación. Y ahí la observación de la Corte Constitucional, que este era contraria a los derechos ya adquiridos justamente en estos temas. Y que podría poner en riesgo y era incompatible con la seguridad social. Entonces, esas eran las observaciones que hacen tanto finanzas, tanto del otro decreto, lo aprueba parcialmente. Frente a la impotencia de la voluntad, solo queda el impulso del espíritu humano. Y cuando hay impotencia en la voluntad, solo queda el espíritu humano. Pregunto para el análisis de mis contertulios de un tema importante, vital, un tema importante, vital, la destitución de Alain Berbera del CPCSS. ¿Qué efectos puede realmente tener, y hagamos una ronda de dos minutos para entrar con nuestro invitado. ¿Qué efectos puede tener? Bueno, como decíamos ayer, es importante recordar que Eduardo Franco Alor está reemplazando a Alain Berbera en su escaño como vocal del Consejo de Participación, no como presidente. De hecho, ayer, justamente, se conoció que Nicole Bonifaz fue nombrada presidenta del Consejo y vicepresidente Andrés Fantoni. Ahora, los dos hay que recordar, fueron parte del apoyo de Nebot. En la prensa se ha hablado por meses de que son fichas de Nebot. Vamos a ver si se mantienen ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que solamente está llamándonos al teléfono y tocándoles las puertas. Igual es una mayoría frágil. Así como el corregismo perió su mayoría, porque son tres de la Liga Azul nada más, porque Johanna Verde Soto se les movió y dio el cuarto voto de siete a lo que antes era la oposición, cualquiera de esos se voltea y se cae la mayoría de Bonifaz y de Fantoni. En todo caso, como siempre, el Consejo de Participación ha tenido una asociación de presidentes terribles, ha tenido, como se recuerda, al Curatuar, ha venido con el corregismo, al Karateka, que no me acuerdo con quién estaba, ha tenido a la señora Almeida, sobrina de Lucho Almeida, operador de la MNBOT, ha tenido a la Berbera del corregismo, ha tenido a Ulloa, la cista, y siempre ha sido un desastre. Pues, otro más, no veo que va a cambiar. No se podría decir igual que se avizora un equilibrio dentro de las fuerzas políticas, porque de todas maneras no hay nada que pueda equiparar todavía la Liga Azul, de todas maneras hay algo que decir, y es que, aunque existe una reconfiguración de las, digamos, de las líneas políticas actuales, no pareciera que esto genere un equilibrio dentro del Consejo, sobre todo porque aún son ellos quienes tienen que decir, las autoridades, y desde allí, politizable al 100%. Bueno, Fantoni recibió una, no tuvo la aprobación de uno de los consejeros, inclusive la consejera Verde Soto, ha indicado que van a ser mayorías móviles, obviamente señalando que se mantiene en cierta manera el sistema partidista que gobierna el Consejo de Participación Ciudadana. Hubiese sido más sencillo no ver de un tipo de esas consideraciones de una bicámara, es más funcional que este payasado de ese PPS, es reconfirmado. Una breve entrevista con el señor Freddy Bravo, que ha hecho una denuncia sobre unas cuentas de la señora María Luisa González. Mi pregunta, señor, porque he revisado el email, sobre qué base o documento jurídico certificado usted hace una denuncia tan seria como esa, ¿sí? Bienvenido. Buenos días, buenos días. No sé si tengo, si se me escucha. Perfectamente. Gracias, don Ramón, y buenos días a su audiencia. Sí. A ver, la Fiscalía General de la Nación nos hace un recorderis a los ciudadanos, y permítame, voy a leer que son cuatro líneas. Fiscalía recuerda a los funcionarios y ciudadanía que la omisión, en el caso de conocer sobre presuntos comentarios de un hecho reñido con la ley, también es un delito. Este es un exhorto, pero muy serio. Porque mucha gente de repente ve pasar las cosas y se calla. Alguien me preguntó y me dijo, ¿pero por qué usted precisamente? ¿Y por qué precisamente hoy? Solo quiero decir una cosa, señor Sonsolmer. En el año 2007, y en esta radio me hicieron una entrevista, no recuerdo si era usted mismo, me dijo, ¿y cómo así usted se presenta con esta denuncia frente a la manipulación de los bonos Global 2030? Porque me llegó la información. Porque el señor Patiño se pasó toda la campaña con el señor Correo diciendo que no iban a pagar la deuda externa. Entraron en pánico los tenedores de deuda. Se aseguraron con la empresa esta venezolana, y toda esa documentación me llegó incluso del Banco Central, en el sentido de que recibieron una plata, un dinero, a las cuestas del banco de un crédito, a la Corporación Mandira de Fomento, para la construcción de varias vías, y de eso pagaron. Pero pagaron diciéndoles que no van a pagar a los tenedores, y a los aseguradores diciéndoles que sí les van a pagar luego de que logren comprar los bonos del Ecuador a precio basura, como de gallina robada o gallina con peste, decimos, en mi tierra. Y luego varias otras cosas, por ejemplo, en el tema de San Francisco, no tenían la documentación. Y llegó a mis manos el contrato por 20 millones de dólares en la transacción respecto de una expectativa arbitral de 240 millones de dólares. ¿Y cómo hacía usted? Con una sencilla razón. Yo fui elegido diputado. Me destituyeron por lo de los bonos Globan, porque ese era el sumo del tema. El tema de Montecristi no fue la causal de nuestra destitución, porque ellos tenían los votos. Ya los tarifaron a los comedidos para que les den los votos. Pero el asunto era sacarnos de la asamblea, porque era una gran lección, pues, ¿no? Y así, varias temas. Yo presenté los documentos que era súper, ultra y par reservado, pero que no la tenían en la caja fuerte, sino en el sagrario, ¿no? Pero llegó a mis manos. Y fue un insumo muy importante, como por ejemplo, llegó el borrador a mis manos, y después lo materializaron. El mandato 15, que a Odebrecht le pagaban 444 millones de dólares. Increíble. Y esto la gente no lo recuerda. El gerente del Banco Central de la época, don Carlos Vallejo López, dijo, ¿pero yo qué puedo hacer? Tengo que pagar, porque me ordena Montecristi. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenos días. Dentro de... Sí, señor. Dentro de este tema, sí me gustaría, además de conocer, usted te ha dado los antecedentes de cuáles son su sustento, sobre todo. La señora Luisa González ha señalado que va a ser frente a esta denuncia. Me gustaría conocer en qué parte del proceso se encuentra, también dado el caso de que ya estamos a puertas de elegir este domingo y ella es una de las candidatas que está entre las opciones. Entonces, el proceso, ¿cómo avanza? ¿Qué se ha realizado hasta el momento? Y la fiscalía también, ¿qué acciones usted ha podido? Nos puede, tal vez, contextualizar cuáles son las acciones que ha tomado frente a esta denuncia que usted está haciendo. Yo lo le decía como antecedente, lo otro. Tal vez, a lo mejor, y lo confieso, buscando legitimidad por mi actuación. Como ya leí el exhorto que además está en la ley y en la Constitución, yo recibí esta información. Voy a dramatizar el ejemplo. Si llega una, la cabeza de un ciudadano decapitado y lo pone en la puerta de mi casa y uno lo botó a la basura, pues llamo a la policía. Llega a mis manos esto con todos los sustentos y verá, aquí están los movimientos de las cuentas, etcétera. Esto tiene la fiscalía ya, todo, porque de los diez días entre los que me llegó y hasta el día que presenté, me he dedicado con expertos a hacer el seguimiento y el análisis, pero me siguió un tuit del señor Correa, que se lo voy a leer, pero usted me pregunta puntualmente, he escuchado a la señora González y por supuesto yo no, por suerte, tengo nada que esté adicional en mi espíritu ni en mi alma, yo no odio a nadie, no me interesa, no pierdo el tiempo, lucho por mi salud más bien y hace bien no odiar a nadie. Pero ella me combina, fíjese usted, es el típico lenguaje de la temporalidad, vas a ver con quién te metes, esto no es así, para eso hay el debido proceso, para eso uno puede acudir a las instituciones cuando lo llaman, etcétera. Yo presenté con mi firma porque tengo que responsabilizarme, pues no puedo entrar por debajo de la puerta o por las rendijas de las puertas, no puedo dejar un documento tan serio. Pues me llegó y yo digo, señor, señora fiscal, acabo de recibir esto y esto tiene implicaciones porque la normativa de la ley orgánica para el cumplimiento de la consulta popular dice que los candidatos y los funcionarios públicos no pueden tener cuentas de opción, nada más eso. ¿Qué dice el señor Correa? Ya le he dicho, me he explicado, esto está en la fiscalía, ayer he pedido públicamente a la señora fiscal ¿es una cuenta personal o una cuenta corporativa? Personal, tiene dos titulares, tiene dos titulares, entonces, he pedido, ahí era la fiscalía, yo les voy a enviar este documento a través del whatsapp con la persona que me convocó para esta entrevista para que lo revisen. Perfecto. Lo cometió el error en el celular. ¿Y cuál es el tweet al que se refería Don Freddy? Dice el señor Correa, mire, mire Don Ramón, el señor Correa, voy a leerlo porque no hay que fallar en una coma, impresionante el nivel de prensa, dice, otra vez con la prensa, contra la prensa, de la prensa ecuatoriana, Freddy Bravo, ex gobernador de Loja, dice, puntos suspensivos, no son ellos los llamados a verificar y contrastar autores de la publicación con basura. Y se refiere él, ahí está, les pongo el enlace, dice, tengo la captura, ya borraron este tweet, ya borró el señor Correa, pero yo lo tengo, porque claro, pues tengo que estar mosca, como decimos, o sea, no puedo dormirme en los ladueles, porque si no, me habrían encarcelado hace rato con todas las cosas que he hecho en mi vida. Entonces, muy bien, y da el nombre de una cuenta, la cuenta de Nueva Zelanda, de Love Shore, es de, voy a deletrear, D, E, Z, I, R, E, de Cire, esta cuenta es deletreada en Nueva Zelanda y se maneja a través de las cuentas, de unas cuentas de Andorra, ya le explico después ese tema. Muy bien, el señor Correa en su tweet pone el logotipo de una cuenta que se llama DZIRE, es decir, no tiene la E, que tiene la cuenta que está en el proceso, en el expediente. ¿Qué pretende con él? Esa cuenta que él alude y la pone como justificación con un link, incluso dice, esa es la cuenta de la que habla, bueno, esta vez no me insultó, está bien, este, por algo de ser, pero esa cuenta se refiere a una cuenta del Reino Unido, es decir, claro, deben tener sus equipos que rastrean el mundo como me han rastrado a mí también, entonces dice, esta es la cuenta de la que acusan a mi candidata, en otras palabras, ¿no? Pero yo no me refiero a esa cuenta, me refiero a la cuenta de Nueva Zelanda. Ahora, el resumen. Ahí está el punto. En resumen, ¿cómo lograr que esas pre-evidencias, porque también pueden ser falsas, ya le han entregado una serie de documentos falsificados, ¿cómo verifica usted para no enredarse en un tema si eso es real o es falso? ¿Ha logrado hacer algo en esa materia, don Freddy? Ah, en mis investigaciones particulares, por supuesto, con expertos, etcétera. Don Ramón, esto va a demostrar que seguir el camino por donde va el dinero es no imposible. Entonces, a lo mejor es posible y ojalá si sea, así lo digo, no acostumbro a decir, tiene que hacer la fiscalía tal cosa. No, ayer he hecho una rueda de prevención y le he pedido que me convoque para reconocer firme y pública, que no tiene nada que ver con el proceso, pero nada que ver, eso no es importante, ese no es el punto, no tuvo más que decir la señora candidata. Entonces, mire usted, la fiscalía seguramente pedirá una asistencia penal internacional, porque claro, don Ramón, usted que es un prolijo, no crea que no lo conozco ni no lo sigo, no, no conozco de quién se trata. cuando yo escucho Andorra y cuando veo los movimientos, se me vino a la mente eso de arreglos entre privados cuando encontraron la cuenta del señor Alexis Mosquera y los pagos de Odebrecht. Y Andorra ha estado metido en varios temas, los bancos de Andorra, en varios temas a tal de extremo que hoy ya no es un paraíso fiscal, no es un paraíso fiscal, fue un paraíso fiscal, pero claro, en esas cuentas manejan esto. Entonces, la fiscalía tiene que hacer su papel como lo hizo. Y hay un asunto que a mí me llamó la atención también, don Ramón y Ciudadanía y a la distinguidísima periodista que tuvo la bondad de hacerme una pregunta. La señora candidata, doña Luisa Magdalena González Alcibar tiene una glosa de la Contraloría por 779 mil, creo que es, no sé si me equivoco, pero pueden ser centavos para ponerle un poco a esta entrevista, pero esa glosa es solidaria con el señor Correa, porque esa es la determinación administrativa de la Contraloría. Y ocurre que solo pensando las cosas que han habido y de las que tanto he participado. ¿Cuál es el motivo de esa reacción administrativa? Solo termino con esto, por el manejo y mal uso de los vuelos del avión Falcon, como consta una denuncia, especialmente a paraísos fiscales, nada más, solo nada más, me alarmó inmediatamente como cuando vi a Andorra y averiguado estos temas como usted me demanda y es correcto que le conteste mi estimado caballero. Le agradezco y estaremos en otro capítulo el viernes conversando sobre el tema de si le parece. Ahora tengo que cerrar y ya estoy a cinco minutos del programa y el tema es bastante extenso y parece que va a requerir algunos capítulos. ¿Usted ordena? Ya nuestra coordinadora está en el... ¿Usted ordena? Con todo gusto. Un abrazo inmenso y gran día para usted, Fred. Bueno, otro abrazo para usted. ¿Cómo está Loja? Bueno, Loja, la tierra más linda de la tierra está como siempre. Esta es la tierra donde vimos la luz eléctrica por primera vez del Ecuador. Esta es la tierra de Carrión Pinzano que trajo a García Moreno para pedirle que se comprometa con incorporarla al país y se evitó la destrucción de la patria. Perdón, perdón, me emocioné. Pensé que estaba en una tarima en la plaza de San Sebastián. Se lo escuchó hace pocos meses. Hace pocos días. Lo abrazo. Una gran mañana. Para usted también, señor. Buenos días. Memoria prohibida.